Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos en redes sociales. Mi Twitter es arroba Felipe Flores Nú. Y en forma por demás inesperada, la noche del jueves se informó que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó revocar la concesión del Tren Rápido México-Querétaro con el fin de darle al proyecto mayor transparencia. Apenas tres días antes se había anunciado que la obra ya estaba otorgada a un consorcio liderado por una empresa china asociada con las mexicanas Prointec, Grupo GIA y Constructora Tella. Aunque no se dijo, esa decisión había causado inconformidad debido al parentesco y la relación personal de algunos de los miembros de las empresas mexicanas con personajes de alto rango del gobierno federal. Inesperadamente, la Secretaría de Comunicaciones señaló que la revocación pretende otorgar mayor tiempo y propiciar la participación de un mayor número de fabricantes de trenes, así como de fortalecer la absoluta claridad, legitimidad y transparencia. Cabe destacar que el proyecto del tren eléctrico a Querétaro, el primero en toda Latinoamérica, tiene un costo de casi 59 mil millones de pesos. El trazado de esta nueva vía tendrá origen en la terminal de Buenavista, en la capital del país, y tendrá una capacidad diaria de 27 mil pasajeros. El tren rápido México-Querétaro, que será el primero de alta velocidad en Latinoamérica, se movilizará a una velocidad de 300 kilómetros por hora y hará su recorrido en 58 minutos. Se calcula que todos los días dejarán de circular por la actual autopista unos 18 mil vehículos. Efecto financiero, Abel Martínez. Hace una semana le hablamos aquí del clima de inestabilidad generado por el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Si bien hasta el momento se mantiene la incertidumbre, la captura del exalcalde de Iguala y de su esposa han contribuido a despresurizar la atención social. En este contexto, y como lo reclamaron representantes de diversos sectores, el presidente Enrique Peña Nieto adelantó que próximamente convocará a todas las fuerzas sociales y organizaciones civiles para asumir el compromiso de emprender cambios que permitan fortalecer nuestras instituciones y asegurar la vigencia plena del derecho. En este contexto, dirigentes empresariales celebraron el llamado presidencial y se mostraron dispuestos a sumarse a este nuevo pacto. Habla Juan Pablo Castañón, dirigente nacional de la Coparmex. Nuestra propuesta es ir a fondo, a restaurar nuestras instituciones desde dentro, desde abajo, a blindar a México de prácticas de corrupción y a acabar con la impunidad, a rescatar la educación de calidad para todos los mexicanos, a reestructurar y modernizar el sistema de procuración de justicia. Porque nos preocupan las personas, en particular, nos preocupan las comunidades en donde hoy la violencia está a flor de piel, en las calles, en las plazas, en donde convivimos los mexicanos. Exigimos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que garanticen la seguridad para la operación de las empresas, particularmente en los lugares más afectados por la violencia, en particular, en Guerrero y Michoacán. En esos estados no sólo se afecta a las empresas y sus trabajadores, se perjudica a comunidades enteras, se destruyen oportunidades de desarrollo y crecimiento, se daña más a las personas, a las familias, que no pueden salir a la calle ni hacer una vida normal por la violencia que se genera en las calles, por el poco respeto a los derechos de los terceros y la convivencia de los mexicanos en nuestras calles, en nuestras plazas, las que son nuestras, las de todos. El presidente Enrique Peña Nieto presentó el martes pasado la iniciativa que enviará al Congreso para modificar la Ley de Obras Públicas. El instrumento jurídico que se propone es importante por la cantidad y magnitud de las obras que impulsará a corto plazo el gobierno federal. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, refirió sobre las nuevas figuras previstas. Se incorpora el concepto de proyectos de magnitud o alcance relevante, estableciendo criterios para clasificarlos y sujetarlos a una gestión y evaluación especializada. Se incorpora la figura de gerencia de proyectos, que posibilitará contratar servicios integrales de planeación, organización y control de la obra en todas sus fases. Debo decir que esta fue una propuesta en la que insistió mucho la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción sobre la amplia base de su experiencia en campo. La iniciativa de reforma ofrece también una mayor certeza jurídica, tanto a empresas licitantes y ejecutoras, como a las dependencias de gobierno contratantes, desde la forma de licitación y contratación hasta el finiquito a completa satisfacción. Se promueve el uso de Compranet como la principal herramienta informática para llevar a cabo los procedimientos de licitación y se convierte en un mecanismo exclusivo de información pública en la materia. Se establece también la bitácora electrónica, cuyo uso será obligatorio como medio de comunicación entre las partes y quedará como un testimonio indeleble que permitirá el seguimiento de las obras, tanto a las dependencias contratantes como a las autoridades de Contraloría y Fiscalización. Se incluye igualmente la firma electrónica como medio para agilizar los procedimientos. Vamos a unos mensajes. Al regresar, le platico que el Tequila Don Julio ya no es mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!